No tienes idea, ¿cierto? Solo, haz tu tarea, Lizzie. Lizzie. Bien. Puedo quedarme sola en casa. Estoy más grande. Físicamente, tal vez. ¿Recuerdas que se quejaba de Jaqueca en clase? Sí, ¿dónde rayos está? Nos metió en problemas. Tengo volantes impresos. Podemos empezar a repartirlos. Sí, también los subiré a Facebook. Va a regresar. Tiene que regresar. Le extraño tanto. ¿Oíste eso? Hola, mamá. ¿Papá? ¿Eres tú, ma? Dime. Kelly, ¿alguien ahí? Quédate aquí. No te muevas. Tiene que irnos. No te muevas. Tiene que irnos. Tiene que irnos. ¿Es que hay gan neste動画? Tiene que irnos. ¿Qué? Tiene que irnos. ¿Tiene que irnos. F1 no te esfuerzo, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.